José Eduardo Derbez vino a Guadalajara para promocionar su nueva película, El Rumi. Si no me pongo el corriente con la hipoteca, me van a quitar el depa. ¿Y si te buscas un rumi? La película El Rumi, protagonizada por José Eduardo Derbez, Fiona Palomo, donde la trama se basa en una joven escritora, María, que necesita de un rumi para pagar la hipoteca de su departamento, al final encuentra a Roy, que es interpretado por Derbez, quien tiene una peculiar vida. No paga renta, ella al final se reencuenta como escritora, ambos encuentran su valor real. José Eduardo Derbez detalla lo que fue para él realizar el personaje de Roy, y destacó algunas similitudes. En la cuestión de que, o sea, bueno, yo sí pago. Bueno, pues si no se me olvida, sí, sí pago. Pero me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho de cierta forma ver en qué puedo, ¿cómo decirlo? Como dejarles algo que se acuerden de mí de una forma bonita, que no sea un hijo, ¿no? Entonces dejarles algo, padre. Sobre la dirección de la película de Pedro Pablo Ibarra, José Eduardo Derbez destacó que el cineasta es imparable y que siempre cumple con sus objetivos. Está cansado, ¿no? No, nunca está cansado, siempre está bien. Y como que sus manos... Pues sí, eso era cañón, porque de repente todos estábamos muertos, ya cansados, o veníamos de un día nocturno, y ya sabes que llegas como quedando las últimas, y él siempre trae como la energía tope, ¿no? Parte del elenco del Rumi invitó al estreno, que es este 18 de enero, en las salas de cine del país. No, no, nunca terminé de conocer a las personas. No, ¿verdad? Para Imagen... Bienvenido, Rumi. Ernesto Gómez Camacho.